¿Qué es la crisis alimentaria? Le declaro la guerra y le declaro la guerra al contrabando y al bachaqueo en el Estado de Zulia. Pues déjeme decirle al gobernador que usted perdió la guerra en el Estado de Zulia y que tampoco podemos aprobar. Vamos a rechazar desde toda la unidad regional de que al Estado de Zulia se pretenda decretar estado de excepción como efectivamente lo dijo ayer el presidente Maduro y titula este diario. Alistan suspensión de garantías y cierre de fronterizo en el Zulia. Porque creemos que es un plan premeditado, concebido del gobernador Arias Cárdenas no defendiendo al Zulia y convalidando una acción presidencial que va a cerrar las fronteras del Zulia generando desempleo en nuestro Estado como efectivamente lo ha causado los distintos impases que han tenido el ex presidente Chávez y el ex presidente Uribe. ¿Quién paga? El pueblo en general. Nosotros queremos decir que el desabastecimiento que vive el país, repetimos, ha sido producido por las malas políticas económicas que han generado un montón de bachaqueros y de mercados paralelos que vienen a pervertir la economía venezolana. En el caso del Zulia nosotros decimos a usted gobernador que defienda al Zulia y no se preste para decretar el Estado de sección porque todo apunta, creemos, de nuestra óptica política a la suspensión de elecciones y a atender el Estado de sección al Estado de Zulia y al Estado de Apure. Por eso nosotros alertamos a la ciudadanía de que tenemos que defender las elecciones el 6 de diciembre y exhortamos al Consejo Nacional Electoral a que cumpla las elecciones en diciembre porque la gente se quiere expresar el descontento que siente la gente porque la cesta básica aunado a que el incremento de los precios de los productos han subido por el ascensor y los sueldos han descendido por las escaleras. La cesta básica en Venezuela, y esa es la verdad que el gobierno quiere ocultar, se ha convertido en la cesta del hambre y la cesta de la escasez. Nosotros decimos al pueblo venezolano que el gobierno intenta cambiar la percepción del ciudadano y del elector que tiene de las malas políticas económicas al desabastecimiento en el país con hacer una acción, decretar el Estado de sección para hacer creer a la gente que ellos están persiguiendo los que se llevan los productos cuando ellos mismos son los que han saqueado el país con estas políticas económicas desacertadas, inciertas y que han generado desestabilidad en la economía venezolana y que estamos pagando los platos rotos los zulianos y el pueblo de Venezuela. ¿No apoyan el cierre de la frontera? No apoyamos el cierre de la frontera y lo rechazamos, porque además es una estrategia electoral fallida, porque se pretende, repito, cambiar la percepción electoral a través de esos llamados marketing políticos. Dos acciones, el OLP, que es una acción improvisada, y la acción del Estado de sección con la finalidad de suspender las elecciones y alertamos al pueblo de Venezuela y al pueblo zuliano que esta medida y que Arias Cárdenas está avalando esta medida impuesta por el Ejecutivo Nacional. Nosotros queremos ser muy responsables porque hemos hecho un estudio cronológico de las distintas propuestas que se han anunciado en nuestro Estado. Recordemos que en el 2013 el gobernador Arias Cárdenas, cuando le declaró la guerra al bachaqueo y al contrabando, anunciaba una medida, la cactahuella. La cactahuella que no dio resultado en el 2014, anunciaba otra medida, como lo fue el SADA y como lo fue comprar con los terminales de cédula. La semana pasada anunciaba lo que veníamos planteando, que existen alcabalas y la Guardia Nacional lo sabe, y factores, algunos factores del afán están inmersos en hechos delictivos. Y le invito al gobernador Arias Cárdenas a que se monte una chirrinchera y en un bus de pasajeros y que circule de Maracaibo a Maicao para que se dé cuenta de la realidad de la frontera y la matraca que se le hace a los llamados bachaqueros, a los ciudadanos, para pasar los productos de la cesta básica al vecino país. Nosotros decimos al gobernador que esa realidad de la frontera no es de hace un mes, no es de hace dos meses, tiene más de dos años en que estos llamados bachaqueros, la economía informal, se ha proliferado por Venezuela y por los estados fronterizos. Y nosotros decimos al gobernador que no tome como excusa, como el presidente Maduro, que el bachaqueo, como si fuera nuevo, tuviera un mes para decretar el estado de excepción en el Zulia. Nosotros decimos al gobernador que, como él lo anunció hace dos semanas, cree, se construya una infraestructura de una sala situacional donde se puedan ustedes, medios de comunicación, constatar que esas cámaras que se anunciaron que se van a instalar en la frontera, en distintas vías, que sean públicas y que los medios de comunicación pudieran accesar para constatar si va a ser verdad o mentira o va a ser una mera propuesta electoral que va a traicionar lo que es los intereses alimentarios del pueblo zuliano.